Ay, ay, han metido aquí en una gaguacha de esas de las que se limpia el carro este. Miren para eso, ay Dios mío, es un túnel. Ay, qué susto. Ay, este señor metió esto aquí. Mira para eso. Ay, ay, es una escoba. Es una escoba barrendera. Ay, Dios mío. Ay, estoy asustado. Ay, la va a comer, estoy asustado. Ay, qué susto. Ay, escuchen cómo hacen. Ay. Ay, no puedo. No puedo. No puedo más. Miren para eso. Ay. Y ahora? Ay, señor. Y ahora qué pasa? Ay, me quedo abajo de esto. Ay, cómo hacen. Ay. Ven limpiar el carro. Ay. Ven para eso. Ay, cómo no va a salir esto. Ay. Qué miedo. Ay, yo soy guajera. Hay que civilizarse un poco. Ven para allá. Ay. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y ahora? Ya. Agua. Más agua. Dame agua, dame agua. Le va a quedar limpiecito. Ay. Ay, ya déjeme respirar profundo. Ay. Ay. Respirando, respirando. Exhala y inhala. Inhala y exhala. Ay. Ese señor. Ay, ese señor ganoso. Se ha venido aquí. Ay, Dios mío. Ya, ya, ya. Ya se va. Ya se va. Ya. Me voy. Ay, ya estoy feliz. Ya. Ya acaba. Dale pronto. Acaba. Acaba, señor. Acaba. Acaba. Le dijo Nelton. Y para adelante. Y para atrás. Y dale. Ay, ya acabé. Ya acabé. Ay, ya acabé. Ay, estoy feliz. Ay, mi madre. ¿Qué es esto? Ay, 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 ya. Estoy feliz ya.